Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Personal de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, continúan en paro de labores para exigir el pago de gastos de terceros institucionales, que representan las cuotas que se les descontaron a los trabajadores, pero no llegaron a su destino, así como el pago de gastos de camino y de uniformes, entre otros conceptos. En donde es realmente la preocupación es en lo de terceros institucionales, que son los adeudos al SAR, al sistema de ahorro para el retiro, al FOBISTE y a las cuotas del ISTE. Es ahí en el sistema de ahorro para el retiro en donde existe un boquete financiero de tres años completos sin aportaciones. Aseguran que el gobierno estatal le debía a terceros institucionales al menos 1.210 millones de pesos, que les descontaron de sus sueldos y no han sido pagados a los conceptos para los que debieron ser destinados. Compañeros que han fallecido, no se ha podido dar el pago oportuno a sus deudas, de sus seguros de vida, los que les corresponden, los institucionales. Ya no digo si el trabajador tenía un seguro individual contratado con alguna aseguradora, tampoco se han pagado. También piden para levantar el plantón que las autoridades firmen un documento donde reconozcan los adeudos de años anteriores.